Gracias por su presencia y un saludo a todas las toltecas del mundo. Hoy es día de aquí, ahorita vamos a comentar al respecto y bueno, hoy vamos a iniciar con una celebración especial, ya que tenemos muchos lugares muy cercanos aquí en la Ciudad de México y en otros lugares de Anáhuac y del mundo que son sagrados y es importante conocerlos y estar y vivir la experiencia de ser tolteca, al menos este lugar ha sido muy especial, Tlatelolco al escuchar esa palabra la asociamos a la sangre, a la masacre, a la violencia, a la injusticia, a la corrupción, a la muerte, pero es un lugar sagrado y hay que recorrer estas ruinas, así le llaman, para apreciar la sacralidad que había en estos lugares, no todo era masacre, desollamientos, sacar corazones humanos, nada de eso, hay mucha manipulación de nuestra historia, de nuestras raíces, de nuestras fuentes y lo que vamos a hacer desde hoy, a manera de unificar también, es que cada quien tenga esa experiencia, que cada quien toque las piedras, que cada quien toque a su espíritu, a su mente, a todo su ser, que mejor forma de hacerlo que recorriendo estos lugares sagrados, no, les invitamos nosotros a conocer la página Comunidad Tolteca, en la cual, pues bueno, vamos a convocar a recorrer varios lugares del antiplano del Valle de Anáhuac y también nuestro antiplano central mexicano, hoy iniciamos con este año nuevo en Tlatelolco, el siguiente mes es a Teotenango, el siguiente es Tezputzingo, Tenochtitlán, Tenayuca, Marinalco, Guaylama, Huexotla, Calixtlahuaca, Cucuilco, Taltuzagua, Tlapacoya, en la página Comunidad Tolteca pueden ver la programación, está entre 10 de la mañana y 12 de la mañana las reuniones para llegar, cada quien como tenga esta oportunidad, vamos a mencionar las rutas de acceso y demás, y a la gente que está en otros lugares, en Veracruz, Yucatán, Chiapas, en Norte de México, Centroamérica, en Sudamérica, en donde sea, los invitamos a conocer sus lugares sagrados y tener la experiencia de Tolteca, que es un Tolteca, Tolteca es el artista, Tolteca es el que abre sus sentidos, el que abre su mente, su corazón, y pues bueno, también para iniciar y conjuntar a todos los Toltecas, propongo también tomarse una foto, tomar una foto del sitio que visiten, y ahora con estas redes sociales, usando el hashtag o el signo de numeral, y soy tolteca con K para ir conociéndonos y también aprovechar que mucha gente vive lejos, que conozca los lugares cercanos que están en peligro, que están en riesgo, con la intención de difundirlos y que visitarlos posteriormente, yo creo que eso es algo importante, así que pues bueno, muchas gracias por su presencia, espero que disfruten el recorrido, dura alrededor de 30 a 40 minutos, y después de la zona arqueológica, vamos a dar la vuelta aquí debajo de lo que era la Torre de Relaciones Exteriores, está el museo de sitio, tiene como 400 piezas y luego está la colección Stabenhagen, que tiene 3.000 piezas prehispánicas de toda Mesoamérica, espero que puedan disfrutarlas, y pues bueno, vamos a comentar con Frank sobre lo que es el Año Nuevo, y muchas gracias. La opción de ir a sitios como estos, como son pequeños, tienen detalles muy especiales, por ejemplo en Teotienango, son terrazas enormes que hay en el Texcutzingo, es en la parte superior de una montaña muy especial, y aparte también en la zona central de Texcugo, que nos queda de camino, hay varios palacios que todavía están perdidos aquí entre la ciudad, en Tenochtitlán, pues bueno, aparte de conocer la zona arqueológica, gustaría llevarlos a la zona donde todavía quedan prestigios de los canales que había, que daban forma a esta ciudad, en Tenayuca, pues bueno, está la pirámide con las serpientes, también envuelta en medio de la zona habitacional, en Malinalco, pues bueno, ya es un poquito más, también ha sido absorbida por clubes de golf, por mansiones y demás, pero es importante conocerla, aparte de que está cerca de Chalma, ¿no? Se ve un santuario más visitado aquí en México. ¿Se conoce a Malinalco? Está la única construcción de Ixica en Roca Vida, batallada en Roca Vida, porque acuerda que hay un templito, ahí se iniciaban los guerreros águiles, los guerreros cénicos, era su iniciación formal. Sí, el siguiente lugar es Coaylama, que está en Xochimilco, es una zona con petroglifos y demás, que está olvidada, que están grafiteados, debajo hay un museo arqueológico de Xochimilco, que también es importante conocer para concientizar, ¿no? En el mismo caso en que en Tascutzingo está todo grafiteado, olvidado. Huexote, tiende a ir a sitios como estos, como son pequeños, tienen detalles muy especiales, por ejemplo en Teotenango, son terrazas enormes, ¿no? Que hay en el Tascutzingo, es en la parte superior de una montaña muy especial y aparte también en la zona central de Texcugo, que nos queda de camino, hay varios palacios que todavía están perdidos aquí entre la ciudad, en Tenochtitlán, pues bueno, aparte de conocer la zona arqueológica, gustaría llevarlos a la zona donde todavía quedan prestigios de los canales que había, ¿no? que daban forma a esta ciudad. En Tenayuca, pues bueno, está la pirámide con las serpientes también envuelta en medio de la zona habitacional, ¿no? En Malinalco, pues bueno, ya es un poquito más, también ha sido absorbida por clubes de golf, por mansiones y demás, pero es importante conocerla, ¿no? Aparte de que está cerca de Chalma, ¿no? Es el segundo santuario más visitado aquí en México. Conoce Palenay, ¿no? Está la única construcción de Xica en Roca Vida, está tallada en el Roca Vida. Acuérdate que hay un templito, ahí se iniciaban los guerreros águiles, los guerreros senos, era su iniciación formal. Sí, el siguiente lugar es Coailama, que está en Xochimilco, es una zona con petroblifos y demás, que está olvidada, que están grafiteados. Debajo hay un museo arqueológico de Xochimilco, que también es importante conocer para concientizar, ¿no? En el mismo caso en que en Tascutzingo está todo grafiteado, olvidado. Huexotla está en Iztapalucas, es también una pirámide dedicada a Jécat Quetzalcóatl, que cuenta también en la ciudad olvidada. Jalizlahuaca es pequeño, pero bueno, está cerquita en el Estado de México. Huicuilco, que es un lugar muy antiguo también, cuenta en plazas comerciales, en el periférico. Tlalpizáhuac también es un lugar que está en riesgo, que descubrieron recientemente. Y ese lugar tiene una construcción habitacional bastante interesante, ¿no? Que de hecho querían demolerla todo para construir un centro comercial. Y en Tlapacoya, que es uno de los lugares más antiguos en el Valle de México con ocupación, entonces está también prácticamente olvidado en las baldas del Cerro de Elefante, ¿no? También en la zona de Tlapaluca. Hay un montón de lugares, pero bueno, ya será ocasión de programarlos y de que se sumen para que nos digan, ay, hay este lugar que está por Ameca, Ameca, o que está por este, más el Cerro de la Estrella, Iztapalapa, Chacupete, que fin, de sitios abundan, pero es importante conocerlos, convivir y aprender, ¿no? De esos sitios tan especiales. Y también salir de las rutas habituales. Que no hayan movido a las habituales. Yo también quería preguntarle, ¿qué intención hay a través de todo esto? ¿Por qué estudiar, como dice un chistro bastante de la nave, cultura ya muerta? ¿Por qué hacemos eso? Porque esa es tomarse el trabajo de ir a cintos, de tenerlos... Así que dice que cultura muerta. Yo mismo me contesto. Sí, cultura muerta. Igual que el mundo, yo creo que nuestro ministro de cultura, él dice, no, no, educación, ya hay que olvidar toda la historia, ya hay historia de los niños. No hay cultura muerta. Exacto. Hay cultura o cultura, pero no hay cultura muerta. Exacto. Bueno, entonces, ¿cuál es la intención? Yo me contesto a mi mundo, ustedes deben tener su propia respuesta. Tenemos que saber nuestras raíces, de dónde venimos. Tenemos que mostrar al mundo la grandeza de nuestro pasado. ¿Por qué? Porque por rescatarlo y conocerlo, asumirlo en nosotros mismos y mostrarlo al mundo es un aporte a la humanidad, a la cultura, al salto de conciencia y de conocimiento del ser humano, siendo una cultura muerta. Porque esta gente, esta gente tiene mucho que decirnos y mucho que enseñarnos todavía, a pesar de que estemos en la super tecnología del siglo XXI. No, no, ellos resolvieron problemas que nosotros todavía los tenemos para diciembre. Entonces, ¿qué cuesta? ¿Cómo lo resolvieron ellos? ¿Cómo podemos aplicarlos en este momento y en nuestra vida? ¿Estoy en lo correcto? A pesar de que ustedes tengan su propia respuesta. Eso explica nuestra intención. Eso explica un pueblo ignorante en su pasado. Es muy fácil de ser dominado. Es muy fácil de ser engañado y traicionado, ¿no? En cambio, cuando veamos cómo ellos resolvieron muchos de los problemas que aún padecemos, me vuelvo a repetir, van a notar que algo pasa en su vida personal y, aparte, empieza a reflejar en lo que nosotros llamamos cultura. Somos expertos en reyes, historias de Grecia, Egipto, Roma, China, que son maravillosas, a mi respeto. Pero también aquí tuvimos algo de altísimo nivel. Entonces, aquí tenemos un punto de comparación. Y les digo una cosa, muchas cosas originales que no van a encontrar en otras culturas. ¿Y cuántos mexicanos sabemos de eso? Somos 120 millones. Un millón está comprometido con el mismo nivel. Quedó muy grande, ¿verdad? Mucho menos. ¿Por dónde debe empezar eso? En las escuelas. Cualquier niño con un cierto conocimiento te conoce, te habla de Julio César, de Sócrates, de Platón, de Ramsés y de Tutankamón. Nadie sabe de Aguisostro, de Motexoma, de Cotemo. Eran reyes, eran sabios. Nadie sabe que tenían filósofos, matemáticos, científicos, religiosos. En el aspecto de religión, aquí hubo otra cosa. Diferente al concepto que tenemos de religión. No, no, no. Algo suavemente. Bueno, ya no hablamos más. Seguimos. Yo mismo quisiera comentar a Gufián. Para mí, como practicante de la religión mesoamericana, por usar una palabra religión anahuaca, estos no son piezas de museo. Para mí es un insulto que esto quede reducido a música. Esto es un santo ánimo. Sí. Y el que hizo el santuario es el que tiene derecho a usarlo. Así que detrás de este tipo de convocatorias hay algo más. Y es decirle al Estado, preguntarle al Estado, ¿a ti quién te dio este santuario? ¿Quién te lo concedió? ¿Estás un surmán? ¿Le vas a decir que no quedan practicantes de la religión mesoamericana? Aquí estoy yo. Dice que quedan muchos. Entonces, lo que hay detrás, sin llegar a connotación, es también hacer una cierta presencia y decir, esta idea se mantiene en vivo. Y se mantiene en práctica, que es lo principal. No solo ruñarla en la cabeza, sino practicarla. Y quién sabe si en su momento podamos revalidar, reivindicar el carácter de santuario de los templos. Obviamente. Estoy viendo que el templo católico todo el mundo lo respeta. No lo ponen bajo una campana. Está vivo. Y mientras esté vivo, es usted. Y eso es lo que tenemos que hacer con los templos doltecas. Darles vida a otros. También quiero mencionarles que hoy es un día muy especial. Porque hoy cae, astronómicamente, el día que le da nombre al año. Este día se llama ocelote. Si hubiéramos vivido hace 500 años cuando los mexicas, este día astronómico, se hubiera llamado TESPA. Y le da nombre a un año que se hubiera llamado TESPA. Hoy se sigue llamando TESPA, pero cae cuatro días antes del evento astronómico. Porque la tierra se va corriendo. Hay razones bastante complejas. El resultado es que hoy estamos empezando un año presoamericano. Y vamos a tener un período muy especial de aquí hasta el 12 de mayo, que es cuando el sol pasa por el ceniz, en aquella parte de la tierra que divide la esfera en 20. Y ese es el conteo mesoamericano. Y de ahí hasta el ceniz de Tenochtitla, que son cuatro días más, vamos a tener un momento muy especial. Ya tendremos tiempo de hacer convocatorias y de platicar sobre lo que significa esto y cómo podemos aprovechar esto. Porque finalmente, si existe algún tipo de vínculo entre el universo y nosotros, son estos días de importancia astronómica los que lo reflejan. Esta gente lo reflejaba en su quehacer cotidiano. Sí. Aparte, era, este... No, que no fuera palabra. No tenían divididas las ciencias. Todo era lo mismo y todo al mismo tiempo. No había que reivindicar aquí y ciencias acá y estaban reivindas. No, para nada. Para nada. Todo era... Una palabra medio de New Age. Todo era cósmico. Todo era cósmico para ellos. Nos plasmaban inclusive hasta la hora de cocinar, a la hora de tomar decisiones, a la hora de ir a hacer la guerra. La guerra se planificaba. Sí, sí. Se daba un tiempo. Tenía su propiedad, como debería de ser. Todo en conjunción con la naturaleza. Cosa que nosotros lo hemos olvidado o no lo hacemos. Este... Aparte, quiero agregar algo también. Este año también es muy especial. No solo el que comienza hoy, sino que por la zona sur, por la zona maya, se conjugan este año dos fechas. Una llamada 8 a Jau, y otra llamada 4 a Jau. Es largo de explicar. Les voy a decir algo y les sorprenderá. Para que se vuelva a lograr eso, van a pasar como 3.000 años. Sí. Entonces, este año 2016, es muy especial. Y qué bueno conocerlo y que estén aquí con nosotros. Es más, ya que lo mencionan, todo ese rollo que se llamó el 2012, es 2016. Y además, sin duda, lo dicen los documentos mayas. Lo que pasa es que alguien impuso 2012 hace 100 años, y así lo repite la prensa y así se hizo el rollo. Pero los documentos mayas no fallan, se han descubierto en el siglo XX. Y dice claramente que el empate de los pacules es para el final de junio, para el mes de julio, el fin de julio. Pero ya tendremos tiempo para platicar de todo esto. Por ahora, ¿cuál es el que? Entramos. Entramos. Entramos a ver el chico. Gracias. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes. Esta pirámide es como la que se encuentra en Pino Suárez, con una estructura redonda, y al fondo, que se puede notar. Otra estructura cuadrada. Fresa. Tressetto. Tressetto. Más Bustat. Fuerzo Beyondes. Contra. 해주ar el expresión del MAS smiles. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Zayaca es el rostro, Zayaca quiere decir rostro, pero hay como unas volutas que le serían de té. Son dos monarcas, son dos monarcas, ¿la viste Frank? Está en el copil de monarca, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es como una visita de uno al otro, ¿no? El principal es el que está adelante y más alto. ¿Pero quién sería el de Cuervo de Venado? Y hay uno, quizás la visita fue por el muerto, ¿no? Ah, claro, hay uno muerto. Dice que en la parte central norte se aprecia la separación del Cuatepantli, que formaba un acceso flanqueado por banquetas, el cual nos indica el lugar en donde se encontraba la calzada de comunicación con el Tepeyac de Azcapotzalco. ¿Y quién es el muerto? A ver. Sí, se están reuniendo agentes de diferentes lugares para una... Para un encierro. Para un encierro de Azcapotzalco, ¿no? ¿Tesuzuma? Sí. ¿Tesuzuma, Azcapotzalco? Sí, ¿no? Sí. ¿Y quién es el muerto? El código es colonial, ¿eh? Los dibujos no son de prehispánicos. No, 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 claro, pero de todas maneras el grifo, sí. ¿El muerto dice que... ¿Qué sería? ¿Yatl? No, 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 no. Acamapistri. Acamapistri. Ah. Acamapistri. Ah. Sí, habría que ver cuándo fue que pasó todo eso y qué código dice eso. No, pero espérame tantito. Acamapistri fue el primero. Eso es muy antiguo, ¿no? No fue contemporáneo aquellos dos. Pues ahí veo Acamá. Ah, bueno, un homónimo, ¿no? Ah, sí. Quizás un homónimo. Pues sí. Porque Acamapistri fue muy antiguo. Pero me sorprende que un ocelote encima de la casa. No era mexica. Encima de la edificación. Ah, no será el corazón del monte, la pirámide es el monte, ¿no? Tepeyoló. Sí, pero parece un topónimo de algo ahí. Sin duda los edificios tenían nombres propios y todo, cada uno de ellos, ¿no? No, 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 no. No, Castolionse. Castolionse. Castolionse, Castolionome, Castolionome, Castolionaui, Sempuali. Acuérdate, el cartolí forma orden. Así, Castolionse, Castolionome, Castolionome. Ahora, ella va a hacer el conteo de 20 en 20 hasta el 52 mil. A ver. A ver, síguele. Sempuali, 20. Opoquali. Opoquali. De Poguali. De Poguali. Naucuali, Macuilpuali. Naucuali, Macuilpuali. ¿Cuánto es Macuilpuali? Macuilpuali es 520. 520, sígueme. Fíjense cómo ella dice Poguali. Podemos decir lo mismo Puali que Poguali. Los tecojanos decían Puali, los mexican Poguali. Y es exactamente igual, es relevante. Y 400, sensación. A ver, tiene unos órdenes de 20 hasta 4, ¿sabes? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No, no sé, estábamos en 380, ¿no? ¿Cómo dirías 380? No sé, bueno, no me lo sé bien. Los números me cuestan un poquito. A ver, órdenes. ¿Sén cual? Sí. ¿Cuánto es? 20. 20. ¿Sén son? ¿Cuánto es? 400. ¿Sén chiquipili? 8000, ¿no? Ah, ¿el siguiente orden? Ah, hombre, chiquipili. ¿Sé cual chiquipili? El otro. Sí. ¿Cuál chiquipili? No, no, los hombres siempre tienen uno. Son por 20, así que tengo uno. ¿Sé son chiquipili? ¿Y el siguiente que vale 64 millones? ¿Ya lo quedamos? ¿Eso sería? ¿Sé cual son chiquipili? ¿Qué color voy a hacer? ¿Sé cual son chiquipili? ¿Sé cual son chiquipili? ¿Sé cual son chiquipili? Sí. ¿Se te tengo algo voy a hacer? ¿Puedes decir C o C? Sí. ¿Y esos son los órdenes de la comparación chiquipili? ¿Eh? ¿Sé cual son? ¿Ven? ¿Sé cual son? No, ¿sé cual son? ¿Sé en son de 400? ¿Sé cual son? ¿Sé cual son chiquipili? ¿Sé cual son chiquipili? ¿Para no repetir? ¿Se chiquipili, chiquipili? ¿Se ocho recuor. ¿Está? ¿Así que ya saben numerar desde el cero? ¿Qué se dice como? A cual. A cual. ¿Qué quiere decir a cual? A cual. A cual. Que no hay cantidad. Hasta él 64 millones. Y por ahí puede componer hasta 1280 millones menos uno, obvio. Así es. Y por cierto que ya oficialmente se le da la creación del número cero a la cultura maya. A nivel no. Y Olmeca, de hecho es, y de hecho los Olmecas de acá, sin duda ninguna. Mi impresión particular, pero habría que probarlo, es que eso fue para Asia, que lo llevaron los Olmecas a Asia en el siglo I después de Cristo. Bueno, en el milenio I después de Cristo. Hacia el siglo 500, 600. Pero que el cero es de acá. Pero no solo el cero. La numeración por posiciones. Es un gran nombre. Es más difícil de ver, pero es un gran nombre. Recuerden una cosa. Cada vez que van a añadir una cifra, la añaden con Olmeca. Y cada vez que van a añadir un orden, lo añaden con Olmeca. Ahora se usa Olmeca para todos, pero antes había dos partículas. Para cifra y para Olmeca. Así que, ¿cómo se dice por ejemplo 12? Matlati y Olmeca. Matlati y Olmeca. 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 ¿Sabes? No Matlati y Olmeca. Ahora, ¿cómo dirías 420? Centro Olmeca. Centro Olmeca, Centro Olmeca. Centro Olmeca o Centro Olmeca. Centro Olmeca, Centro Olmeca, Centro Olmeca. Juan para 20, 400, 800. Y para la cifra, on. Bien, entonces. ¿Qué me dice? 2016. 2016. Piénsalo bien. 2016. No piensa en el 20. Es común. 2016. A ver. Máquizón, ¿qué es? Máquizón, ¿qué es? Ahí van dos mil. Máquizón, es una cifra. Atención es un cifra. Máquizón, ¿qué es? ¿Om? ¿Om? ¿Y el 16? ¿A ver? Sería Máquizón, ¿om? ¿Máquizón? ¿Estás a ver? Sí, sí, sí. Yo acostumbré a ver ese. ¿Castoleón? ¿Castoleón? Máquizón, ¿qué es? Máquizón, ¿no? Acuérdense que todos se suman en el 20. ¿Qué es? ¿Recuerdas de Castoleón? Sí, pero... ¿Que no para qué va a decir que es de Castoleón? Bueno, no, nada más... Ahora sí ya es con... Por ejemplo, Macrante y Iván, ¿qué vas a hacer? Eso refiere a la estructura del español que es 10 y 6. Pero si es el sistema bien y sin más, no tiene que usar el 10 ahí. ¿Entiendes? Sí, 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 ya no. Sí, ya no se te explica. Ok, y acuérdate que los órdenes grandes son siempre cuáles, cuáles son, 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 cuáles son. 200.000 años en el pasado, tibetanos, 17.000 años, romanas, ni medio maduro. Aquí hay una listita, en una estelita muy delgada, en Cobá, que llega a 48.000 trillones. 28.000 cuatrillones. 28.000 cuatrillones. 28.000 cuatrillones. ¿Se imagina esa cifra? Así empezaba la cosmología, hace 28.000 cuatrillones. Solo en Mesoamérica, solo en México. Sí, no era tan simple como 6 días que no. Tal vez gustaban las matemáticas a esta gente. Y gustarte las matemáticas y desarrollarlas significa un alto grado de intelecto. Intelecto. No solo espíritu, intelecto. ¿Quién sabe a qué conclusiones llegaron matemáticas? Pero se quemaron miles de códices y no sabemos. Lo único que nos queda es especular y trabajar con el rompecabezas que nos dejaron, que está desperdigado, otro está escondido. Porque hay muchos museos que tienen miles y miles de piezas y están ahí arrumbadas, sin catalogar y sin que permita que la gente entre a verlas. ¿Es posible que todos vean códices por ahí? Solo en Teotihuacán hay 40.000 piezas sin catalogar. Hacia 1780 la iglesia católica hizo un censo de documentos, incluyendo códices y lienzos y cosas que tenían. Había 200.000. ¿200.000 lienzos de códices? ¿Ah, por ahí anda? Digamos que se haya perdido la mitad. Pero un códice ya en esta época nadie lo bota. No vale dinero. Entonces debe quedar muchísimo. Para que se entienda el valor de lo que acabamos de decir, de los códices, todos nos hemos maravillado con la cultura maña, ¿verdad? Bueno, algo... Y son tres condicionados. De ellos. ¿Tres? Imagínense que contábamos 10, 20, 15, 35, 40 o menos. Es el mismo que hay bibliotecas todavía. Hay bibliotecas completas. Sí, de hecho, los códices o amostris eran muy importantes. De hecho, se utilizaban para fundar ciudades y también para entregarlas. De hecho, hay una cita que habla, por ejemplo, de que Cuauhtémoc consultó con el Cristóbal Pouques y tuvieron que esperar tres días para llegar acá, a Tlatelolco, y entregar simbólicamente la... El oficio correctivo. Exactamente. Entonces, pues habla de la importancia de todos los códices. En su gran mayoría fueron erradicados, quemados. Y bueno, desde el más importante, a mí me asombró mucho. Aquí probablemente existió, no sabes si esté por ahí enterrado, no sabemos. El libro más importante, que se llamaba Teomuestro, y era como la Biblia. Dino qué quiere decir Teomuestro. ¿Lo puede traducir tú? Libro sagrado. Libro sagrado. Era la Biblia que había acá. Si se fijan, fíjate, de este pequeño trocito de tema que estamos hablando, de unos documentos que deben llegar, se fijan que eso infiere que había contabilidad, había administración y había notaría. Obvio. Porque alguien debería contercar esos documentos y decir, sí, sí, es cierto, tu terreno es este. No, que el vecino dice que, no, no, que es documento. ¿Eso qué es? No, y para llevar al país, es una administración pura y de muy alto nivel, porque nunca hubo poder de tierras aquí. Había registro de todos los que nacían. De hecho, muy entrada a la colonia española, mucha gente que tenía sus terrenos y sus documentos con glifos, los sustentaron y a los españoles no les quedó otra que dice, no, que dice, esto es tuyo. Oye, pero tú no estabas hablando del teomón. Está en el archivo que anda en la nación. Sí, pero se conocen de algún punto, pero que sí son prehispánicos. Pero son todos los que tienen biblioteca de antropología, pero fueron elaborados ya en la página. Pero algunos que sí se presentan... Sí, los mayas son prehispánicos sin duda alguna. Todos. Sí, de hecho serán de 1200, son viejos ya. Y mis tecas deben quedar, ¿no? Tres, cuatro prehispánicos. Lo que pasa es que cuando se hacen copias muy buenas en el mismo material, en el siglo XVI, es muy difícil saber si es XVI o XV. Porque después de los españoles se rehicieron muchos códices y algunos lo hicieron impecable. El código de Borgia, por ejemplo, que tenemos en mano, la copia en realidad es contenido de los españoles. Es maya de lección. Pero contenido es prehispánico. Se ven que copiaron textualmente uno. Entonces, yo me imagino que queden unos 50 códices prehispánicos. Y como 100, 150 coloniales. Pero ya entre códices, lienzos, papeles, ya se van definiendo la frontera. Así que seguro que sí. Aquí, por ejemplo, había una tradición de escritura. Nuestros ancestros, en especial aquí entre el telófilo, tenían un sistema de escritura geoglística. Y en el dos, bueno, Oban, anteriormente, en la época colonial, ahí también hizo investigaciones y recopiló muchos códices. También Lorenzo Boturini, él era inclusive que le encontró un que muestra. Y, bueno, Tlatelolco, ¿saben qué significa? O cómo se compone Tlatelolco? A ver, vamos a descomponerlo en sus partes. Ajá, ese sería importante. Tlat, este, Tlatelolco, Tierra. No, fíjate, fíjate. Tlat, no Tlatelolco. Yo suelo empezar por el final. Co, ¿qué cosa hay? Lugar. Co, lugar. ¿Y qué queda? Si le quitas el co, ¿qué queda? Tlatelolco. 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 Tlatelolco, ¿verdad? ¿Y cómo se compondría Tlatelolco? Tlatelolco. Sospecha cada vez que empiece una palabra con Tlat. Sospecha que eso es un prefijo Tlat. Vamos a quitarle Tlat. ¿Qué nos queda? Tlatelolco. 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 ¿Cómo lo descompones? Tlatelolco. Tlatelolco. Singular. Eso que ven ahí. Tlatelolco quiere decir un montículo de piedra. Hecho, un montículo de chiso. Y no una cosa de amor. ¿Y Tlatelolco? No. Tlatelol, montículo circular. Tlatelol es el lugar de los montículos circulares. No es necesario recurrir a Tlatelol ahí, pero hay que distinguir el prefijo Tlat de la raíz Tlatelol. ¿No estaban haciendo la ilusión a una isla? Mira, al ver todo esto, tantos montículos circulares, es obvio. Si esto no tuviera nombre, me preguntaran yo, diríamos, pues Tlatelol. ¿Ves? Es muy evidente, demasiados puntículos pirámides y que es circulares. Ahora, respecto a la isla, isla no se dice Tlatelol. Isla se dice de otras maneras. Atlán, Asplán, si quieres. Habría que ver. Quizás se refiera también al que estaba rodeado de agua, pero creo que el topónido deriva de la construcción. Porque si no, no tendría la partícula T. ¿Qué significa piedra de construcción en este caso? Y esas partículas, bueno, también tienen equivalen aqueoglíficos. Entonces, aquí también, en esta zona, en el convento, se tiene un fenómeno muy importante, muy interesante. Tlatelol que sobrevivieron a los antiguos escribas, los diseñadores, comenzaron un proceso de asimilación de la cultura occidental. Mucho hablaban agua, escribían latín, español. Entonces, aquí se hizo un proceso que muchos de los que conocemos se registró aquí. También, de hecho, había una escuela aquí en el convento. Oye, Julio, dice que deben quedar cosas ahí. Sí, se puede ingresar a la caja de agua, que está en la parte inferior, posteriormente, grupos de 10 a 15 personas, para que puedan luego contactar. Pero aquí también de lo que conocemos sobrevivió mucho gracias a esa gente que se encargó de traducir muchos documentos, ¿no? Que les cargaban con fines políticos, religiosos, pero también dejaron mucho de que era la cultura originaria de México. Así que se perdió mucho, pero también quedamos... No hay pretexto para decir, no sé por qué se perdió, no. Quedan miles de documentos, kilómetros todos vistos. También hay cierta resistencia hacia los códices coloniales. Y no, no, para nada. Si uno sabe buscarle, va a ver que los partidos también plasmaron muchas cosas que el mismo español entendía. Y ahí quedaron. Además, quiere saber desbrozar la paja del trigo. Como en este paris clorentino, cuando habla de los dioses, el náhuatl dice una cosa diferente y quizá uno traduce otra. Sí, tira de todo y se está tirando información importante. Era un tema muy delicado eso. El cura tiene que estudiarse mucho. Mira, en español ponía una cosa, pero como él está diciendo, cuando escribía el náhuatl era diferente, mucho más refinado. Por eso tenían dos religiones. Una era para los españoles y otra era de consumo italiano. Por ejemplo, hay eso de... Y empieza el sagüel diciendo que es otro... Otro Hércules. Y dice que era belgoso y algo así. El náhuatl dice otras cosas y dice que él era hombre y otras cosas. Dice muchas cosas diferentes. Además, si te fijas en los códices coloniales, es que los dibujos lo hizo una mano que sabía. Mientras que la glosa en español o en náhuatl ya no sabía tanto. Es una cosa que escribía y otra que hacía el dibujo. Pero posiblemente también, porque mucho fue el mismo tlacuilo que escribía en las dos. Pero lo que le dijo es algo de otra cosa porque lo que le dijo es... Hay de todo. Hay muchos cálculos. Durante un siglo se estuvo encubriendo la información. Eso hay que tener en cuenta. Por eso eso se puede encubrir y son tan importantes. Lo que hay que saber, leerlo. Si te da con la primera impresión, no, están distorsionados. ¿Se acuerdan que al principio le dije que la religión aquí era un poco diferente al concepto de religión que tenemos? Él acaba de mencionar algo importantísimo. Aquí los llamados dioses eran hombres. Gente de carne, hueso, sangre. Que nació como nace cualquier ser humano y se volvieron dioses. Los tlacuiloquos, hasta tecatripota, no nos cambia la cabeza. Los tlacuiloquas presumían un femur de tecatripota. Lo crean como reliquio. Esto cambia todo con cierta religión que tenemos sinfrido. Los dioses están allá arriba y bajan. Son súper, súper, súper héroes. Son perfectos. Aquí fueron carne y sangre. Tuvieron los mismos defectos, las mismas emociones, los mismos deseos que nosotros. Pero se elevaron sobre su propia miseria humana a tal grado que llegaban a ser nombrados dioses. Como un anahuasca. Y si lo poste no les hablaba cada noche en sueños, en la peregrinación, no lo traían aquí. Lo que traían era su religión, su pelo, sus huesos, todos. Pero hay que aparecer en sueños y les hablaban. Y también es otro tipo de enfoque, el manejo del espíritu. El medio, el que nosotros hicieron en sueños, el intérprete era el enseñador. Solo en sueños se comunicaban. Y esto significa algo. Es buena tu definición, pero la dejo un poco corta. El Tolteca era el sumo de la eminencia humana. El nivel más alto que tenía un ser humano. Espiritual y científica y social y psicológicamente. O sea, ser un Tolteca era lo máximo. Lo pintan como uno que se alabra a sí mismo. Así era un barrendero. El mejor barrendero de todos los barrenderos era un Tolteca. Porque lo hacía bien. O sea, con arte. Eso es el concepto que dice, se llama el Moyo Poyano. Es que así mismo se... Ah, por cierto, Tolteca no eran los de aquí de Tula y Hidalgo, ¿eh? No. Tolteca era la cultura que permió todo en el Zomeca. Los Zomecas buscaban ser buenos Toltecas. Los Mayas, por supuesto, querían ser excelentes Toltecas. Y los Músicas, todos los únicos a los que pudimos consultar que los plasmábamos. Cuando le pregunta al padre, oye, ¿qué es ser Tolteca? ¿Qué es Tolteca? Nos dijo, ah, los que vivían ahí en... No, dijo, es el arte para vivir. Un arte para vivir. Eso es ser un Tolteca. Un artista. Bueno, no fue el artista de la piedra. El artista del espíritu también. Hay varias fuentes. Cuando los españoles le preguntaron a los nativos, ¿ustedes creen en Dios? Le dijeron, no. Creemos que el ser humano puede llegar a ser divino. Pero no creemos que haya fantasmas en el cielo. Esta es la esencia de la religión Tolteca. Sin fantasmas, sin telaraña de la cabeza. Es muy diferente a la religión cristiana que está llena de fantasmas. Y lo digo sin ánimo de especial. Pero hay que revisar todo lo que opinamos de las creencias del pasado. Las supersticiones son propias de la religión esteísta. No de la religión mesoamericana que se basaba en la práctica psicológica. Y de ninguna manera de las creencias. Por ejemplo, aquí en Tenochtitla, a mí me llamó la atención. Hay un libro que se habla sobre la religión y los ritos que se hacían. Comenta que había un templo que se dirigía a San Platena. Esa es una mujer que... De Zapotlán, Jalisco, habrán escuchado. Bueno, resulta que de allá una mujer, este... De repente, se encontró una mujer que estaba en proceso de parco. Bueno, el niño... Su niño le dijo, ¿sabes qué? Mi mamá se está muriendo. Ayúdala. Ella fue y con resina le hizo un tratamiento. Había enseñado. Y se curó y estuvo bien. Alumbró bien. Y de ahí corrió la voz y empezó a curar mucha gente. Hasta tal grado que se enviozó. Y bueno, ella falleció a la causa de la picadura de una serpiente. Pero le dijeron un templo. Hasta acá, desde Jalisco hasta acá, se le incumbró como diosa de la... Bueno, así como dice la religión. Está muy claro lo que le dije. Exacto. Las deidades aquí eran gente. Es una visión teológica muy diferente. Ahora, ellos no son diferentes de nosotros. También nosotros somos sujetos de enviozarnos. Eso comienza a cambiar el concepto religioso que nos han induido de pequeños. Todos nosotros somos diosescillos en potencia. Si lo tomen, tomenlo en serio. La divilidad es para todos. No es de que hay que esperar uno que va a tener cien. No, no, no. La divilidad la tenemos todos nosotros. Si ahora tuviéramos hace mil años atrás, estaríamos absolutamente conveniente. Bueno, ni se discutiría el hecho de que cualquiera de nosotros no podía ser enviozado como el azafotarego, como el xilopote, como Tecatupoca. Nada más que por tus propios méritos, por levantarte de tu, como digas el rato, tu miseria humana. Claro. Pues sí. El moyo coñón y finalmente no. Eso cambia completamente el concepto del yo. No, 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 no te diga eso. O masehualista. Eres masehual si mereces. Si no mereces, digamos que eres un dios y tienes posibilidades divinas, tú no mereces nada. Digamos que un dios no peque, eso no tiene nada de raro, ¿verdad? Es normal. Pero por eso mismo ese dios no sabe lo que es divinizar. La doctrina mesoamericana, la doctrina tonteca, dice que es divino lo que puede evolucionar. Y un ser perfecto no puede evolucionar. Así que no es divino y por eso mismo lo está. Otra cosa, era prácticamente, corrígeme si me equivoco, era prácticamente una obligación de divinizarse. Aquí no nacías al mundo para ser un esclavo, un guerrero o un tatuani. Aquí llegabas a completar tu mitad que eras. Aquí era lo más llamado tlaca, ¿no? Tlaca. Tlaca, entre otras cosas, significa mitad. ¿Mitad de qué? Significa que nacías para completar esa otra mitad. Esa otra mitad que era lo divino, lo perfecto. El espíritu. Si toda tu vida la seguías como tal cual, pues morías como tlaca. Pues la gran mayoría sentía esa fervor, esa necesidad interna. Porque así les enseñaba de no quedarse en un simple trozo de carne sin ningún concepto. Sino divinizarse. Eso también vuelve a afirmar lo que te digo. Que la religión aquí es muy, muy diferente y muy compleja. Muy compleja. Difícil de entender. Pero se resuelve en la práctica. Los españoles la resolvieron fácilmente. Dijeron, ah, todo es de muñacos. Quémelo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, perdónen que lo diga, de la superioridad que había aquí en la cultura. Superioridad moral. Pero como ellos traían las armas en la mano, pues son los que mandaron. Entre ellos estaba, este, botonía, varios famosos. Se quedaban callados. Dejando y, hermano, vas a confiar a ver si los puedo subir para que lo vean. Deja que, platícanos este homo, porque es que Vicente ha estado trabajando en el libro sagrado de Yanagua, de punto de vista arqueológico. ¿Cómo se componía aquel tamaño? De hecho, lo describían que, por ejemplo, en uno de Huituco, allá en los volcanes, tenía cuatro dedos de grueso y un metro de alto. Entonces, era una cosa de tamaño, más o menos, un poquito más. Eso se concentró hasta Boturín, ¿no? De Lorenzo Boturín, sí. De hecho, también, Hueman, lo comentan que, como escribió, hizo aportes, también Tobitz y el de Tula. Y, bueno, era como que cada persona que llegaba a ese grado podía aportar algo. Bueno, tenía, de lo que quedó en la descripción, un libro de los nombres, un libro también de los sueños, un libro que también escondía a... El nombre sueños, otro que era tratado de los feminismos, de los ciclos del tiempo. Y, bueno, todo esto, también, aparte, Boturín, que hizo un museo indiano, hubo otras personas que lograron escatar y tomar datos de este libro desde Omosti. Por ejemplo, un amigo del cura Hidalgo que andaba por Veracruz tomando un café, le dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un codice, ¿quieres verlo? Y, bueno, él iba a trabajar y fue Andrés Bustamante, Carlos Bustamante. No, Carlos Bustamante, llenaba decenas del guiri-guiri, pero... Es Carlos Bustamante, en 1822, hizo el libro desde Omosti. Eso, hagan de cuenta, estaba con el café y en la noche se fue y le enseñaron el libro. Y él empezó a escribir y ahí describió en síntesis que hubo un gran diluvio y de ese gran diluvio sobrevivieron algunos hombres que se encontraron en lo que parecía Serasia. Y de ahí acordaron construir templos como los de acá, para recordar ese suceso que... Y, bueno, relata cómo el ser humano, el hombre, los ancestros americanos, llegaron por Veri y se enfrentaron a gigantes. Entonces, cuando ya hizo todo cubierto, al menos eso es lo que relata, el mito, la realidad y demás, en la que construyeron ciudades que llamaban La Pala, una parece que en California, otra allá en la zona de Veracruz, y construyeron la Chihuatépetl o la gran pirámide de Cholula. Entonces, y de ahí se escribe prácticamente la historia, ¿no? Es un documento importante. ¿Querían Biblia? ¿Es la Biblia mesoamericana? De hecho, se conserva un pedazo de Teomotri que se llama Huehuetlatol. ¿Vieron a hablar del Huehuetlatol? ¿Tiene algo que no se llama? Es un pedazo de Teomotri, sí. Y hay otro pedazo que se llama Teuquícatl, que son los cantos de los señores, que también se conserva buena parte. Yo creo que si se hace un esfuerzo, se puede traducir de Teomotri otra vez completo. Bueno, la parte que se conserva, que serán como dos terceras partes. Y de los rituales también hay de las ceremonias que se hicieron, los nombres. Entonces, era la obra maestra, ¿no? Así que tenía México antiguo, pero no nada más era de los mexincas, de esos vienen desde atrás, los mayas también. Sí, pero ¿tú sabes de qué pasó con este ejemplo? ¿Cuál fue la última vez que se dio? ¿Cómo fue que se perdió? En 1822, ahí se perdió. Sí, fue la última vez que se perdió. No, 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 boturrini lo llevaba y lo detuvieron, lo detuvieron, lo confiscaron todo, lo expulsaron de México por el caballero italiano, don Lorenzo Boturrini. Y murió de tristeza en Italia porque había aprendido seis lenguas de México, especialmente. Se había vuelto guadalupano hasta, bueno, se compró un medio cerro del Tepeyá y vivió ahí. Y encontró la tumba de Juan Diego, que eso casi nadie sabe, se lo fue dejando el costumbre. Se encontró la tumba de Juan Diego y sus esqueletos y todo, y de eso no sabemos nada hasta ahorita. Cuando le confiscaron todo, también le confiscaron su casa, todo lo que tenía el Tepeyá. Tenía 200 colores. Y es que tenía muchas historias sobre el agua de Lopana. Un poquito de freta, la que nos han contado. Después vino la censura rápido. Y ahí se llevaron de corbata el Yomosti. Yo creo que no fue destruido. En algún lado está. No, porque ya en esa época nadie quemó el polvo. No, pero no, no, si así lo practican, no debe estar aquí en México. Tal vez se le va a luchar. No, no, lo detuvieron a él y el Virrey de Mendoza, claro. Confiscó todo. Bueno, quizás se lo... Eso está en alguna colección. Se lo puede haber salido ya de aquí. Mira, había varias copias. A Loprini le confiscaron dos copias. Pero 60 años después, Bustamante ve otro copias. Todavía alcanza la copia. ¿Dónde fue que la vio? ¿Dónde fue que la vio? ¿Dónde fue que la vio? En Veracruz. Es decir, había copias. ¿Había copias? Era Carlos María de Bustamante. Ya en 1800 la gente no andaba quemando todo y se... En 1700 tapas. ¿Dónde? ¿Dónde se destaca, se acuerda? ¿Quién fue el que hizo el encantamiento perdón? Debe haber varias. A todos los que deben decir. Si nos hemos enterado de tres, nomás por el accidente que llegó la policía. ¿Dónde más? Claro. Hay un revolucionario. Hay un... Oye, cuéntanos la tesis de este arqueólogo. ¿Cómo se llama? El de Cerro Plano. Aquí, tú era Arribasaga. Arribasaga. Él dice que hay bibliotecas todavía. Y anda detrás de la pista de una que está por dos. Puebla. ¿Cuál? ¿Usted le está encargado de... Ahorita, no? Él está encargado de Cerro Plano. Del santuario ahí arriba que está en orden. Que ello está... Y hay que cuidarlo porque Peña se queda en su casa de retiro. ¿Serio? Así que hay una lucha nueva ahí en Cerro Plano. Hay lucha así para... Que vaya a descansar. Pero es grande. Es enorme. Tiene 3.000 metros cuadrados, si mal no me acuerdo, no es el santuario. La cuestión es que bibliotecas deben quedar y deben estar en cuevas por encima del punto de congelación probablemente o en decierto. En cualquier momento nos va a tocar un manuscrito del Mar Muerto, un ram, o de Najamadi. Van a ver. Van a ver una cueva con un montón de retólices. El problema es si nos hacen llegar al común de las tiendas. Porque lo que van a leer ahí, vamos a ver muchas cosas en el libro. No creo que me termina de librar de lo que van a encontrar en los pródices, si lo encuentran. Ha aparecido, ha aparecido de cuando en cuando, entiendo, pero calcificado si se puede. ¿Tiene forma de cosas? No, no. O sea, como te decían, ya me mencioné a varios de los señores de la tradición, de Guayana. Sí, los guayana de la tradición estaban en cuevas, en otras cosas. Bueno, dice que había una altura... ¿Con el tema de hielo? Sí. Parece muy bien, también no son la maya, ¿no? Porque desde que se avisaron hasta llegar los españoles, pasaron a veces décadas. Tiene que haber cosas ahí. Supongo que el futuro va a ser muy grande. Oye, a fin la caja que encontraron en Jotihuacán... ¿No van a ver? ¿No van a ver? De hecho, se han encontrado las cuáles. En los 70, en los 70, por ahí se encontró un códice en la sola malla del guiador. Se encontró un símbolo, un libro que fue cuando sentimos el código del guiador, que está en internet. Él escribe el hallazgo de una caja que estaba petrificada en el código, lo trajo a Lucer de Antropología y se perdió. Entonces, esa es una de las... No está en acceso al público, pero hay mucho que sea perjudicado en la competencia, en la inteligencia, pero probablemente hay inteligencia, pero también intencionalmente no sea perjudicado, pero es que hay mucho por encima. Bueno, hace una beca, ahora ya se visita mucho por encima. ¿Puedes mostrarle un poquito de los chinos, de los tres chinos, del ocho patrón, que tiene un pereceso? Oye, pues si quieren, estamos en un año muy especial, porque en este año se patan dos cosas importantes. Termina el catún, el catún 4 a jao y empieza el catún 8 a jao. Ese intensidad se da cada varios miles de años y es fundamental. El catún 4 a jao se llama el catún del retorno de Quezacuá, así como le llaman los mares. Se llamaba. Y el catún 8 a jao es el catún de la renovación, cuando se renuevan los ciclos calendarios. Lo que la gente esperaba en el 2012 ocurre en el 2016. Ese es su ciclo calendario real. De hecho, creo que es el último día de julio del 2016, hermano, como todavía hay que hacer las cuentas. Lo único malo es que no hay un solo maya en todo el mundo. Los mayas se quedaron con el cuento de Arguelles, que no quieren nada que ver con la realidad. Estaba bien intencionado, pero no sabía leer la realidad. ¿Qué es la pena? ¿Eh? ¿Qué es lo sabrá? ¿En qué? ¿Qué es lo sabrá? Ah, cambios muy fuertes. Mira, en el 8 a jao recomiendan la serie de los catún. Recomiendan los catún. Eso ocurre cada varios miles de años, es por sí una marca importante. Pero en particular los 24 años del 8 a jao se llaman los arqueólogos de Catún Fatís. Porque cada vez que llega ese catún de la historia de México hay una guerra. ¿Hay una guerra en México o una guerra? Una guerra en Anáhuac, mejor dicho. En Anáhuac. Sí. Abarca a Estados Unidos y México. No, porque la ganamos. Es el regional. Para allá apunta, ¿eh? Si Trump llega al gobierno. Esa guerra en su momento cuando estuvieron a la guerra de Mar, ¿no? En su momento, ¿no? Sí, lo decidió. Cada vez que llega un 8 a jao ocurre eso. Pero, la unión de un 8 a jao con un 4 a jao ya son más difíciles. Cuando viene el 4 a jao regresa la serpiente fumada, que ellos le llaman Foculta, y eso ocurre cada 1040 años. Y su unión con el 8 a jao ocurre cada varios miles de años un proceso un poco más. O sea, que no es un accidente que se juntan las dos. No, para nada. Son ruedas diferentes. Pero cuando se juntan... Cuando se juntan esas... Hay un espacio de 4 años que empieza en julio de este año, de 2015, y llega... No, es de 5 años. Llega hasta julio de 2020, que es la intersección de esos catún. 4 años de catún, 4 a jao y 4 de catún muerto ahora. Ese bloque de 2019, 2020, está marcada la profecía. La profecía lo marca, pero la profecía se basa en recurrencia estadística de los otros. Es decir, no es obligatorio. Marta una recurrencia y se dice, a la vez que llegue a esta fecha, pasa tantos. Y ya pasa esto. La profecía lo dice así. Definitivamente las profecías mayas existen, y no son las que circulan por internet. No tienen nada que ver con las internets. Las internets las inventó un señor llamado Sergio. Las mayas se conservan en unos libros mayas. ¿Cállero? 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 Cuando se vuelva a repetir, ya no va a existir ni la lengua española, ni el maya, ni el náhuatl, ni se va a llamar México esto, ni nada. Ya es un futuro leal. Estamos hablando de la época horneca hasta ahora, con el otro tanto, ya piensan a tocar. En otras palabras, estamos en un momento muy especial. Por otro lado, esta confluencia de carbón coincide con la terminación de Cristo Sol. Yo me imagino que todos los mesoamericanos, durante todas las historias, están pendientes de esta época. En buena onda y sin catastrofismo, sin nada. Que tienen netamente este lógic. En el 2027 empieza el último ciclo de 52 años de Cristo Sol. El último ciclo. Es un año o dos cañas. El ciclo también es uno con el o siete. Y empieza el dos cañas. El siguiente dos cañas va a ser con el profecía. Sabía que aquí había profecía. Y termina en el 79. No, 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 no. Los mesitas eran profecías. De hecho, el mesabacuario tiene una profecía muy buena. El principio de los españoles, de la masacre, de la desaparición. Y tengo el texto. No sé que me sorprende es que, ¿sabes? Los mesitas van a los géneros, ¿no? Que dicen que años antes se estaban leyendo con el sexo. Y lo profetizaron, ¿no? Sí, sí. Mira, no profetizaron directamente. Van a venir los españoles porque no se conocía la palabra. Sino, cuando llegue tal fecha, probablemente haya una invasión y haya una guerra. ¿A eso volte? ¿No procede? ¿No procede? ¿No procede? ¿No procede? ¿No procede? ¿No procede? Ya después, a posterior. ¿A dónde? Tenemos el concepto de profecía. Ten en cuenta que cuando se hicieron los libros de Quilambalán, los españoles no se llamaban españoles. El español todavía no existió. Es decir, todos esos nombres son a posterior. Ya cuando los copistas van aplicándolos. Eso es lo que saben distinguir, lo original de las copias. Esa es la que se nos presentó, la que va a pasar es la que se va a venir el árbol amarillo, ¿no? El árbol amarillo, ¿no? El árbol amarillo. El árbol amarillo. Estamos llegando a la... El perseguimiento del árbol amarillo. Es esa, ¿no? Y tenía... Había cuatro tulas, cuatro paraísos. El mundo de la fraternidad. Era el sitio de la sabiduría, de la felicidad eterna y del contentamiento. Son estados de conciencia. Nunca faltaba nada en ese lugar. Dos lugares que se hicieron. Una de sus religiones era muy interesante. En ese lado de los profetas... A ver si lo platicamos, ¿no? Y hacemos un evento. La profecía aquí... Nosotros hablamos de profetas y recordamos que era Isaías, ¿no? Bueno, la profecía aquí era un poco más técnica, más científica. Era en base a estadística. Nos acordaban estadística y decían... Si esto ocurrió cada cuatro meses, puede ser algo diferente de cuatro meses, va a volver a ocurrir. Si no ocurre, amplió mi estadística. Eran muy científicos. La verdad es que llamar la profecía es una equivocación. Porque no son pobresías. Son prevenciones estadísticas, sociológicas. Es una cosa diferente. Con un lenguaje místico, un lenguaje religioso. Pero la base era el análisis de los sitios sociales. Era diferente. ¿Ves? ¿Por eso le animaban su proyecto que yo te sientan bien? Sí, sí, sí. ¿Por eso le animaban su proyecto? Sí, sí, sí. Todo eso es... Pero específicamente las profecías mayas son muy... Además, muy... ¿Cómo te diré? El profeta mismo dice... Yo no sé si va a pasar. Con lo que está diciendo. ¿Dónde está me lo digo? Sí, sí, sí. Que dice la historia que probablemente pasara. Pero también el propósito de la profecía no es que pase aquí. Sino es saber cómo se mueve la sociedad para... Por eso lo que va a medir. Ahora sí es una fatalidad. Así que pase si es para alguien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!